Yo, esto es 6 men, la felicidad de Iconi Yo desprezcí, me vi al espejo y dejé de sentirme joven En el mismo se reflejan estragos de mis errores Pero me lavé la cara, comprendí que el tiempo corre Y decidí desviarme un poco de esta realidad que jode Que pone, una y otra vez tu cara al suelo Te levantas, te sacudes, ya emprendes de nuevo el vuelo Vuelves a empezar de seres de humanos, equivocarse Tras cada amanecer buscamos oportunidades Es salir de esta rutina, que uno mismo se complica No es la vida que te ofreces, que le ofreces toda la vida Quisiera llegar a casa, ir con mamá y decirle tranquila Hoy no hay problema, en mi bolsillo hay algo más que rimas Quiero sonrisas y menos lágrimas Colores mías grises y en esas caras pálidas Quiero sonrisas y menos lágrimas Mañana puede ser que cambie el tema de estas páginas Situaciones grises hicieron ser lo que nunca quise Enfrentando decisiones las cuales no estaba preparado Aterrado por los malos ratos aunque no fueron en vano Me han preparado para seguir luchando Y buscando la manera de no ser el de abajo Estoy golpeando la puerta de la vida generando un escándalo Por favor, que conteste alguien estoy preparado para dar lo mejor Aunque no nací con ese don, pero adaptarme eso sí señor Es cuestión de solo tomar atención Y un simple error se puede convertir en una bendición Es algo irónico, que me haya levantado siendo paranoico Buscando sustancias que me volverán loco Generando relajaciones para mi entorno Y es que ha sido tan difícil elegir un buen camino Es lo que quiero, es lo que quiere, no lo que quiere el destino Y es que sigo caminando en la misma acera de siempre Tras de yo viajar en este camino de la serpiente Cuando paso voy dejando las huellas de estos tenis Y renacen estas ganas de volar como el ave fénix Es la vida de la que nunca quise ser un esclavo Fue el reel de estos días de grises desmotivados Me propuse cambiar por no poder cambiar el mundo Y aprendí a contradecirme en un momento inoportuno De críticas constructivas no se va a mejorar nada Es como juzgar a un libro tan solo por su portada Y es que hoy me despertó el fantasma de mis terrores Lo he aprendido, las caídas se hicieron pa' que mejores Yo soy el arquitecto de todo aquello que hice Y como causa y consecuencia avalan mis cicatrices